Caricidas y esperonías, solo por volver a ver Sé que soy joven para usted, señora Pero mi alma y mi corazón La que quiero parecer, la de mi destino De mis sueños y mi amor Sé que soy joven para usted, señora Pero esta bella que me enamoré Quiero en sus brazos que no suelo la gloria Usted ha sentido el primer cuerpo de mi piel Sé que soy joven para usted Es como magia que me hace estremecer Las noches paso imaginando sus caricias Y espero el día, solo por volver a ver Sé que soy joven para usted, señora Pero mi alma y mi corazón La que quiero parecer, la de mi destino La de mi destino, de mis sueños y mi amor Sé que soy joven para usted, señora Pero esta bella que me enamoré Pero esta bella que me enamoré Quiero en sus brazos que no suelo la gloria Usted ha sentido el primer cuerpo de mi piel Sé que soy joven para usted Sé que soy joven para usted